En 1995, hola hola hola, si mira estoy pensando muchas cosas y la verdad que no puedo seguir hablando de este modo, yo reduzco para adaptarnos a los nuevos tiempos, reinventarnos, de desaparecer, de paracer, un nuevo sistema moderno. Hablemos de gospel, un espacio para compartir la fe. Deja tu vida brillar, tienes que testificar, alguien necesita es luchar para creer. ¿Por qué no te levantas ya? No tengas miedo de hablar, es la razón por que Dios te encontró. El nuevo nacimiento. Jesús le respondió, de cierto, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3, versículo 3. Cuando se presenta el acontecimiento de un nacimiento al interior de una familia, esta dentro del contexto normal se llenaría de alegría y felicidad por causa de la nueva vida. Esta nueva vida representa un nuevo comienzo, una nueva etapa, una oportunidad de que las cosas se hagan bien, se hagan de una mejor manera. La palabra nacer proviene del latín nacere, que significa salir del vientre materno, salir del huevo, empezar a salir de su semilla, aparecer o salir desde el interior, empezar o dejarse ver en el horizonte. La Biblia describe dos naturalezas en cada uno de los seres humanos, una naturaleza carnal, que conduce a todo lo que nuestro instinto pide en su mayoría de veces, contradiciendo la voluntad de Dios. También nos habla de una naturaleza espiritual, la cual desea estar en contacto con Dios, pero no lo puede hacer a causa de la prevalencia de la primera en nosotros. La Biblia también nos indica que estas dos naturalezas se encuentran en una batalla continua por el control de nuestro poseedor y el manejo de la dirección que ha de tomar nuestra vida de aquí a la eternidad. La escritura dice que si el hombre o la mujer no han nacido de nuevo, no pueden llegar al reino de Dios. Esto significa que todo hombre que no haya hecho salir del huevo o nacer desde el interior de su semilla, así como del interior o del horizonte de su vida en la naturaleza espiritual, que es la que puede y desea estar en contacto con Dios, no puede ver el reino de Dios. Para todos los seres humanos, sin importar su condición particular, está establecido esto. Así para los creyentes como para los incrédulos, hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, ricos y pobres, no hay manera de evadir el requisito del nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Define un cambio en la naturaleza de las acciones y del proceder de nosotros los seres humanos por causa de un encuentro con Jesús. Define el trabajo desarrollado por Dios en nuestra vida a fin de garantizar que no pasemos por encima del sacrificio que su hijo Jesús hizo por nosotros. Un cristiano solo puede perseverar si ha nacido de nuevo. Si este hecho no se ha producido, será imposible una vida cristiana estable y separada del pecado. Es necesaria la manifestación de esta nueva naturaleza para todos aquellos que desean ir al cielo. Este nuevo nacimiento se produce como resultado de recibir de manera genuina a Jesús en el corazón, entregar a Dios el control de mi destino, permitiendo que Él sea mi Señor, y desarrollando una comunión constante y permanente con Él a través del Espíritu Santo. ¿Qué no es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento no es un cambio en la orientación religiosa. No es solo un cambio frente a la manera de ver la vida. No es solo un cambio de la manera de vestir o de hablar. El nuevo nacimiento es, en su sentido más puro, ser como un bebé que llega a una nueva familia, en este caso, a la familia de Dios, para ser formado, alimentado, instruido, y crecer según todo lo que Dios ha establecido desde el principio. Gracias. Gracias. Gracias.